¡Wooow! ¡Vigila tu espalda! ¡Despega! Atentos aquí porque voy cuarto No lo adelanto Me pongo tercero Seguimos Pim pam, pim pam, pim pam Con la cuarta posición Me acerco a este hipoputa Me dan el tercer puesto El cuarto otra vez Eh... Va muy mal, la verdad Yo no sé qué cojones está pasando Pero... Tercero otra vez De nuevo Voy segundo Tercero Sin ningún puto motivo Le cuesta entrar Me dan en la cuarta posición Eh... Y nada Esto... Está trambólico La verdad, ¿no? Y llego a la meta Haciendo cuarto Haciendo cuarto Pues no lo sé A ver Vamos a mirarlo detenidamente Debería ir segundo Terminan los demás la carrera Y... Y... Vamos a ver Vamos a ver Ahí está Me dan el quinto Porque sí Porque le sale de la polla Al puto juego, tío Cuando debería haber quedado Segundo Buena... Buena... Buena No te detengas No te detengas No te detengas Dilo más veces Gilipollas ¿No ves que no me estoy deteniendo, imbécil? Me están dando golpes Joder, que voy al último Dadme algo interesante El personaje es bueno, la verdad Tiene buenas estadísticas Pero... Me están tocando los cojones Con las bombas Se lo comió Esto en vez de un tiburón Parece una puta pelota de plan No me toques más Qué útiles son los putos misiles Que van donde le salen de la polla Lo sabía, tío Lo sabía Hijos de puta Hijos de puta Nelson ¿En serio? ¿Qué mierda? No vuelvo... Es que... ¿Qué es más lento, tío? ¿Qué es más lento, hijo de puta? Madre mía Es que no da ni para coger la caja El hijo de puta El derrape no está mal La verdad Uff Joder, qué útiles son los putos misiles De verdad te lo digo Se roba todas las cajas El hijo de puta No entiendo lo que has dicho, tío Tío, cómeme la polla O sea, es que cómeme la polla, tío Es que cómeme la polla Estamos una vez más En el fuera del tiempo, cabrón Estoy aquí con mi amigo Norm El pinche Norm pequeño Con el traje de golfista, cabrón Yo me cago en Tommy muerto Me cago el mando Me cago en mi muerto No me cago en mi muerto No me cago en mi muerto No me cago en mi muerto Festival de polla, sí, sí. ¿Algo más? Joder. Esto está perdido. Esto es una mierda. Vuelve para acá, hija de puta. No lo vi. Joder, qué mala suerte, chaval. Ahora, coméme la puesta. Pájaro estúpido. ¡Oh! Y me adelanta. Pero qué falso es este juego. Darme ya en la quinta posición. Darme la ya, darme la ya. Pero si no ves que lo tengo detrás, chaval. No, me han engañado. Mamá mía, mamá mía, con los Pugs, eh. ¡Tai-ni! 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 Sorry, bro. Es que... No sé por qué te juntas a mí. No eres más rápido que yo. No eres mejor que yo. Qué hijo de puta. Oye, no estará mi maldita. Que los tupos igual. Estoy mejor con los tupos. Aquí. ¡Ahhh! ¡Gracias!